Un total de 13 carrozas y dos pasacalles desfilarán el próximo 5 de enero en la tradicional cabalgata de reyes que tendrá su salida a partir de las 18.30 horas desde la rotonda del polígono La Barca para llegar a las 21 horas a la plaza de España. La percusión de Batala, como ha explicado el concejal de festejos Pedro Pascual, con novedades en el vestuario, abrirá la comitiva que traerá algunas sorpresas, como por ejemplo la presencia de todos los personajes originales de la patrulla canina. Participantes colectivos como las AMPA y asociaciones de la localidad, que con alguna con otra sorpresa dentro de las carrozas, vamos a tener los personajes originales de la patrulla canina acompañando a los tres reyes, a Gaspar, Menchó y Baltasar. El recorrido que este año la cabalgata de reyes va a hacer es el siguiente. Discurrirá por la calle Hernán Cortés hasta San Francisco, Plaza de Maura, Calle Lares, hasta llegar a la Plaza de España. Un año más desde este grupo de Gobierno agradecer el trabajo de los integrantes de las diferentes colectivos y asociaciones por su participación e implicación en hacer las cabalgatas, ya que de esta manera no sería posible y no sería una realidad que esté este día, que es un sueño para muchos niños y niñas de la localidad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!